Apoyos a trabajadores en Canadá y Alemania. El gobierno de Hidalgo, a través del Servicio Nacional de Empleo, entregó 293 apoyos a trabajadores agrícolas y gastronómicos vinculados a programas en Canadá y Alemania. Este logro representa un orgullo para la entidad, destacando el éxito de la colaboración internacional en beneficio de los hidalguenses en el extranjero, reporta Gobierno Hidalgo en su cuenta de Twitter Oficial. Noticieros Teleurban